Ya está aquí en el estudio Luis Antonio Guacuja Acevedo, candidato a doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestro en Derecho por la misma universidad. Él ha sido consultor de la Unión Europea, responsable para México de la Unión en nuestro país. Investigador y conferencista invitado en Francia, Bélgica, Alemania y académico en la Universidad de La Salle, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Panamericana, el TEC de Monterrey, el ITAM, la UNAM y el Instituto Mora. El secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Exteriores, Comexi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Genaro? Muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, mira, esta noche dedicamos el programa a concentrar la atención en Europa. Y en Europa este domingo ocurre un nuevo referéndum también, así como ya vimos el referéndum en Gran Bretaña, ahora le toca a Italia, ¿no? Y Mateo Renzi, el presidente del Consejo de Ministros o el primer ministro, apostó todo su capital político a este referéndum. Un hombre que llega al poder, el más joven de los políticos primeros ministros de Italia desde la unificación, me parece, 41 años. ¿Qué está en riesgo para Italia, sobre todo para el gobierno de Renzi, en este referéndum del próximo domingo? Sí, yo creo que está en riesgo para Italia y para Europa. En un momento bastante complicado para la Unión Europea, Mateo Renzi, como bien dices, es esta generación Erasmus, esta generación de jóvenes europeos que sí son europeístas, eurofílicos, pero que apuestan hacia un nuevo modelo de Europa. Él llegó con mucha fuerza. Italia es el país que más eurodiputados socialistas aportó al Parlamento Europeo, le dio mucha fuerza. La ex ministra de Exteriores es ahora la representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Y desde principios de año, Mateo Renzi lanzó esta idea de un referéndum confiando un poco en la victoria. Un referéndum que es a lo mejor muy técnico en términos constitucionales. La idea es reducir el Senado, son 315 senadores, reducirlo a 100. Darle confianza al sistema político, ¿no? Exacto. Por un lado, reducirlo por razones presupuestarias. También el conjunto, el poder legislativo italiano es de los más caros del mundo, el de los más grandes del mundo, más de 900 legisladores. Pero también hay una apuesta de gobernabilidad mucho más efectiva para tener más control, dejando las tareas legislativas en el Parlamento y dejando el Senado solo con algunas atribuciones en temas regionales, en temas de política exterior y sí, quitándole atribuciones, digamos. Hay una razón muy técnica en este sentido, pero lo más delicado o de lo más delicado en esto es que él apostó a que si gana, se queda, pero si pierde el referéndum, si gana el no a sus reformas, pues entonces renuncia. Y esto dejaría en vilo no solo a Italia, sino también a Europa en un momento muy complicado. Muchos lo llegamos a ver como un posible contrapeso en el liderazgo europeo de Angela Merkel siendo socialista y sería una lástima y además ya está poniendo de antemano nerviosos a los mercados. De hecho, si me permites, el tema era para él esta reforma política, él se presenta como el rota amatore, el hombre que llegó a remover la política que estaba estancada en Italia y que ahora con esta reforma no solamente está pidiendo esta reforma política para reducir ese número, como bien dices, de senadores, sino para las reformas estructurales que quieren empujar después en materia económica para poder movilizar la economía italiana. Ya lo dijiste, si pierde el referéndum, se va. Y varios líderes mundiales le han pedido que no, que se quede. El propio presidente Barack Obama le dijo, quédate, no te vayas, no importa lo que pase, ojalá que te quedes. Y la razón, a lo mejor, me gustaría que adentraras o que explicas un poco eso, el surgimiento de este movimiento también de ultraderecha, el Cinco Esteles, Cinco Estrellas, es que si pierde Renzi podría verse fortalecido, ¿no? Claro, claro, es la segunda fuerza en Italia que, digamos, abona a una serie de expresiones de extrema derecha, algunas de extrema izquierda también, en Europa, ¿no? Esta polarización muy importante que refleja un hartazgo del ciudadano, un descontento, que pareciera que los partidos tradicionales no están leyendo y no están recogiendo, sobre todo los partidos socialistas, lo que naturalmente tendrían que hacer, acercarse a los ciudadanos desempleados, a las víctimas, finalmente, de esta crisis que empezó en 2008, esta crisis económica, que se originó por la especulación financiera, y el ciudadano de a pie es el que paga los platos rotos y esa indignación no la recogen los partidos tradicionales que están mucho por el establishment y entonces los que salen beneficiados de esto son estos partidos que surgen en Italia Cinco Estrela, pero preocupantemente en otros lados, ya se mencionó el tema de Austria, que también celebra elecciones el domingo, pero también en Alemania, alternativa por Alemania, también ascendiendo de manera importante y otras expresiones que preocupan hoy por hoy en la Unión Europea. Y justo en política europea, hay algunos analistas que dicen que la victoria del no el próximo domingo no solamente fortalecería estas opciones ultranacionalistas, sino que podría abrir el camino para un sentimiento anti-europeo en Italia también. Sí, sería una pena, porque sí, digamos, Mateo Renzi justamente apuesta como muchos líderes jóvenes, es el propio Alexis Tsipras en Grecia, o sea, son europeístas formados y además que crecieron en esta Europa todavía de la bonanza de los valores, algo que ahora está en grave cuestionamiento, pero si entienden Europa, pero de otra forma, el tema es que el apoyo que tienen es muy incipiente y eso los hace permanecer muy frágiles. Y la credibilidad de Europa también está en una crisis brutal, digamos, Durado Barroso, el expresidente de la Comisión Europea, reclutado por Goldman Sachs, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, diciéndole a los migrantes no vengan a Europa, o sea, expresiones que nada tienen que ver con los orígenes, con los principios fundacionales de la propia Unión Europea. Sí, y ya vimos, ya pasó Gran Bretaña, ahora parece que en Austria también una opción ultranacionalista podría ganar la presidencia, en Francia está Jean-Marie Le Pen, que también ha dicho no salimos de Europa, pero en Italia me quiero quedar todavía en Italia porque las otras opciones que, como bien dices, es una generación de políticos jóvenes que extrañamente en Italia no se ven, está la alcaldesa de Roma, está la alcaldesa de Turín, las dos ultranacionalistas también, que también son treintañeras, casi cuarentonas, jóvenes para la política en Italia, jóvenes también para la política global, pero que ya han dicho no a la Eurozona, vamos a reconsiderar si nos quedamos en Europa, ¿está en peligro el proyecto, digamos, de Moneda y la integración europea y el propio proyecto, digamos, de desarrollo, de política, de estas alianzas que hemos visto, que nos ha tocado ver a nosotros en Europa? Sí, definitivamente, yo creo que está en riesgo, sí, el proyecto europeo, y quien no lo vea, si el riesgo es mayúsculo, si no vemos ese riesgo, porque también hay un exceso de confianza, lo ha habido, desde el referéndum del Reino Unido, pasando por el Nueva Colombia, y lo último ya, el tema de Trump, un exceso de confianza, cierta soberbia, cierta arrogancia también alrededor de ello, de no entender ese hartazgo ciudadano, y en este momento, también recordemos que el día del referéndum en Reino Unido, la búsqueda más frecuente en Google fue, ¿qué es la Unión Europea? Yo creo que habría que retomar esa idea, pero hacer que los líderes europeos busquen, ¿qué es la Unión Europea? porque parece que no lo saben, esta Europa de los valores, de solidaridad, del respeto a la identidad nacional, en fin, parece que no lo tienen claro, y esto abona a esta tarea, que no han hecho los líderes, y además una ausencia clarísima también, de líderes, y que sí ponen en riesgo el proyecto europeo, en muchos sentidos, la moneda sí, pero sobre todo lo demás, o sea, el propio mercado interior europeo, y esta historia de 66 años, digamos, después de la posguerra, de una primera y una segunda guerras mundiales, etcétera, que hicieron que los líderes se unieran, hacia un proyecto muy específico y muy ambicioso, y ahora parece que todo el mundo está relajado, cuando vemos estas cifras de desempleo, de desempleo juvenil, que en algunos países llega a más del 50%, gente sin empleo de hace mucho tiempo, en fin, medidas de austeridad que ahorcan al ciudadano, el Fondo Monetario Internacional, otra vez presionando a Grecia, que por otro lado está recibiendo una cantidad muy importante de refugiados, parece que no se entiende lo que está sucediendo, mucho más allá de los escritorios, de los que toman las decisiones.